Árboles nativos y exóticos Un árbol nativo es una especie que pertenece a una región o ecosistema determinado. En Uruguay hay muchas especies nativas, por ejemplo Opú, Impó, Utiá, Yacaranta También hay especies exóticas Los árboles exóticos son los que no pertenecen a la región Fueron extraídos de otras zonas geográficas No tienen depredadores naturales Que puedan establecer el equilibrio en el ecosistema El monte nativo, impotencias, la biodiversidad No tienen depredadores naturales Lo que están en la región Gracias por ver el video.